María Fernanda, Inés y César Juni, los hijos de mi chico Al verla solitaria y callada, voy a cenarme Dije mi nombre de su boca bien pintada, salia y leia Toma un asiento y acompáñame esta noche en mi mesa Sírvete un trago y brindemos por las penas que hoy nos pesan Le conté mi vida y ella me contó la de ella Eran historias parecidas que iban llenas de tristezas Menor, amor, tratemos de olvidarnos de un pasado Lo ruin que nos marca y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame muy fuerte, te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos hirió E embriaguemos los recuerdos que nos marcan hoy Que vemos la tristeza, no hay por qué llorar Dijo que hacemos nuestras pedas a besitos Y no pudimos detenernos hasta el deseo de querernos esa noche Como dos locos escondimos los recuerdos y escribimos nuestro cuento Y desafiamos con caricia aquel encuentro Ven, por favor, tratemos de olvidarnos de un pasado Lo ruin que nos marca y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Disclasemos nuestras penas a besitos Para la linda Nicole Cárdenas Y el niño Manolo Muñoz Orlando Díaz Plata y Raúl Alcalá en Monterrey Se unieron los perfumes en nuestros cuerpos Esa noche Muchas caricias inconscientes se enredaron en la cama Todo era risa y los temores se apartaron Y se escondieron Y una burla que dejaba los recuerdos de aquel tiempo Atrasamos los relojes porque el tiempo Era cortico y la luna al esconderse nos despedía Se fue y dejó un pedazo de papel diciendo que encontró A un hombre que en minutos valoró su amor Que tiene que volver al mundo que la hirió Que perdone por la forma en que se decidió Pidió que la entienda y no la juzgue por su decisión Y me dijo que un día dentro ella me buscará Que espere su llamada y nunca olvidaré La noche en que rentamos los recuerdos Pasaron días y mis horas impacientes Preguntaban por su vida Quería verla, necesitaba escucharla De repente su llamada me dijo Vete quiero ver luz de mi vida Ven por favor tratemos de olvidar Lo que un pasado ruin que nos marca y nos atrapa Sin poder salir vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame muy fuerte te quiero sentir Morremos de la mente lo que nos hirió Embriaguemos los recuerdos que nos marcan hoy Quememos la tristeza, no hay por qué llorar Abrázame muy fuerte te quiero sentir Morremos de la mente lo que nos hirió Embriaguemos los recuerdos que nos marcan hoy Quememos la tristeza, no hay por qué llorar Abrázame muy fuerte te quiero sentir Morremos de la mente lo que nos hirió Enveguemos los recuerdos que nos marcan hoy Quememos la tristeza no hay por qué